Voy a comenzar por los ojos Bueno, se me acabó la batería cuando estaba grabando el intro y el outro Así que empiezo de la nada el video Quería saludarlos, perdónenme por estar tanto ausente Ya llevo más de un mes sin subir el video Pero la verdad es que cuesta un poquito Siempre les cuento lo mismo Me pueden seguir siempre por Instagram, ahí estoy muy activa Y lo mismo va a pasar al final Voy a terminar de la nada Porque el clip del intro y el outro desapareció Así que si quieren ver este, arreglate conmigo Siga acá en el video Porque es lo único que sé que voy a hacer Voy a utilizar la paleta como hice en el título Born to Run de Urban Decay Muchas me pidieron utilizarla así Así que llegó el momento de hacerlo Hice un maquillaje con esta paleta en Instagram Y les gustó un montón Así que ese es el que voy a tratar de recrear Hoy día, porque no me acuerdo muy bien como lo hice Me acuerdo más o menos Lo primero que voy a usar es un primer Este es de Urban Decay también El Urban Decay es en mis primers favoritos de ojos Los que más me duran Y este es el Free Base Que no tiene tono Y lo vamos a aplicar con una brochita Para distribuirlo Es como bien power Así que aplico poco Y lo voy difuminando Porque si se fijan Abarca demasiado Y traten de hacerlo rápido Antes de que se les seque Entonces lo hago entre brochita Y el dedo Todavía obviamente Se nota No he hecho nada En mi rostro Hasta sin primer Sin nada Así que parezco cualquier cosa Más que siento que con estas luz Nueva para grabar Se me ve todo Toda la imperfección Todas las cosas El guato No sé si lo escuchan Pero está O sea Están afilando las uñas En el rascador Luego vamos a tomar Una sombra Color piel Por decirlo de alguna forma Y voy a tomar Esta Que es de la paleta de Anastasia Que siempre la uso Para sellar mi párpado Y lo aplico En todo el párpado móvil Bajo la ceja Les hice un zoom Para que vean mejor Cómo voy a hacer este maquillaje Lo primero que vamos a tomar Es una brocha Para difuminar Y con el color Les voy a ir diciendo Los nombres Ya de la paleta El color que se llama Weekend Darn Vamos a marcar Levamente la cuenca Porque es un color Como de transición Entonces Voy a marcar Esta zona de acá Donde se hunde Mi globo ocular Como para ir viendo Cómo lo vamos a hacer Más o menos así Va a ser como Vamos a marcar Si se fijan Marco levemente la cuenca Y lo mismo voy a hacer En el otro ojito Ya Una vez que marqué La cuenca Con ese color Me voy a ir Con el color Rift Que es un color Café anaranjado Y la voy a volver a marcar Aún más Para darle más intensidad En este momento Como que no se lucen mucho Los colores Porque como se me ven Todas las ojeras Como que Se ve muy extraño Pero Van a ir viendo Que resulta Va a quedar bonito Espero Y voy a ir haciendo lo mismo Marcando la cuenca Circular Dejando el color En el lugar Pero esta vez Voy a ir con este color Más adentro Porque voy a hacer Una especie De spotlight De luz Como punto de luz Al medio Entonces lo vamos a llevar También En el párpado móvil Y lo mismo Al otro lado Y con la brocha Grande que usé Para aplicar El color base Voy a difuminar Los bordes Para que no me queden Tan marcados Especialmente Aquí al lado De la nariz Porque de repente Se me marca Como si fuera una ojera Y no es la idea Las brochas Las brochas que estoy usando Son de un set De Viet Cosmetics Que siempre uso Me encantan Son muy suaves Ya las tengo Así como Dos años Y me han servido Un montón Me han dorado mucho Es un set Como dorado Con beige Voy a tomar ahora El color Wanderlust Que es un verde Con una brocha Plana Este también es De Viet Cosmetics Es un set de ojos Es la 103 Y lo uso Con brocha plana Porque tiene brillo Y no quiero que caiga A todos lados A pesar de que no he hecho El rostro Y porque bueno No usa brocha plana Los colores quedan Como más en el lugar Entonces con este color Lo voy a aplicar En la parte interior Y la parte exterior De mi ojito En el párpado Móvil Es un verde No sé Me encanta Y es súper pigmentado Miren Si le llega a caer Algo bajo el ojo Al tiro Lo Guardemos Para que después Puedamos poner corrector Y no queme Lo más importante Es que el espacio Al medio Quede igual En ambos ojos Si no Se ve muy raro Ahora con una brocha Tipo lápiz Estas dobles de Essence Tiene como para Tipo lápiz Y para difuminar Al otro lado Voy a ir Muy suavemente Difuminando Todos los bordes De la sombra Verde Y después Con el otro lado Como que Suavizo Ahora voy a tomar Este primer Para glitter De NYX Voy a poner un poquito Con el dedito En la zona Del centro del ojito Para que el color Que ponga después Se vea mucho más brillante Y vamos a aplicar Entonces Stranded Se llama Justo en el centro Del ojo Lo voy a aplicar Con una brocha Plana Se van a aplicar El color dorado Justo al medio Si fijan Queda muy brillante Incluso voy a aplicarlo Con el dedo yo creo Es más fácil Y después Y después de poner El color dorado Que si se fijan Brilla en él Voy a volver A tomar esta brochita Chiquitita Y voy a empezar A difuminar Los bordes Que la idea No es que quede Como un bloque Al medio Pueden si quieren Volver a tomar El color verde Y repasar un poco Pero a veces No es necesario Voy a hacer Un delineado Cat Eye Con este lápiz O sea Con este lápiz Con este delineado Líquido De Catrice El Liquid Liner Waterproof 24 horas Que es mi favorito Eso si hay que sacarle Como viene el exceso Y esto es una pelusa Porque si no Dejamos la embarrada Y vamos a hacer Un delineado Que espero que salga La primera El dramatismo Del delineado Claramente Va en cada uno De ustedes Porque Me gusta Mejor dramático Ahí tenemos El delineado La verdad Es que este De verdad Es mi delineado Favorito Y me cuesta Mucho encontrarlo Porque siempre está Agotado Pero es muy bueno Y además Que es súper barato Vale Como 2500 pesos Chilenos En make up O en DBS De primer de rostro Voy a usar En la zona T Este nuevo De NYX Es de la línea Total Control Esta también Tiene una base Que yo la uso mucho Para trabajar en el estudio El primer me ha gustado Harto Pero es súper Matificante O sea Es como un papel Que tiene problemas Con los brillos No sé si rellena Tanto los pueros Pero sí Contra los brillos Súper bien No lo he probado Aún con la base Que es la idea Se supone que Este debería funcionar Con la base Como Es como El propósito De que lo hayan inventado Pero todavía no lo pruebo Así que cuando lo pruebe Lo voy a contar Probablemente por Instagram Que es por donde subo más cosas Se lo va a aplicar Bien en la zona T Y si se fijan Es un primer Que a pesar de que se ve Como de un color claro Deja la piel Igual del mismo color O sea Se pone transparente No es que uno lo aplica En el control En el rostro Que son las zonas Que yo tengo más seca Voy a usar otro de NYX Que es el Honey Do Me Up Que la verdad Que me gusta harto Es un primer Que da más brillo Más luz Y hidrata Así que lo ponen Con las manito Y lo aplico En todo el borde De mi rostro Voy a usar esta base De Covergirl Es la 220 La compré cuando fui A Estados Unidos Y voy a usar Que no la voy a encontrar La esponja de NYX La nueva que ellos sacaron Me la enviaron No sé cuánto vale Voy a tratar de buscarlo Pero la verdad Que no lo sé La venden obviamente En las tiendas NYX Y también en algunos París aquí en Chile Y tiene un borde Y la he probado ya Y me ha gustado harto Así que voy a usar La parte de atrás Que es como más planita Para aplicar la base Espero que este tono Me quede bien Cuando compro bases afuera Generalmente las compro Me da oscuras Porque me bronceaba Lo que sea Y ahora estoy más blanca Que un papel Yo creo que sí Es una base Que igual es dentro de todo Como ligera A mediana cobertura No está en pesada La verdad es que Estoy usando Reboca base En el diario Entonces Como que me desacostumbré Y ahora que uso base El asiento Es demasiado Me molesta No sé si a alguna persona Le pasa Así que con la parte de atrás A toquecito Ya vamos aplicando Tengo Los dos aros chuecos Como nadie me había dicho nada A lo mejor Los tuve así Todo el video Se me acabó La batería Y no sé por qué No puedo encontrar La otra batería Ya tengo dos Pero como hace tiempo Que no grababa Así que hice La mitad del rostro Que utilicé Bueno apliqué la base Como les dije Con la esponja Que me ha gustado harto De corrector de ojera Usé este de Maybelline Que es el Instant Anti-Edge Eraser Es de los antiguos Pero ahora sacaron nuevos tonos Y el tono que me gustó más Era el 07 Sam Así que lo apliqué Bajo mis ojeras Como pueden ver Es un poquitito más claro Que mi tono de piel natural Entonces me ilumina un poco Nada exagerado Y sellé todo el rostro Con este polvo Que también me está gustando Es súper económico Es el Brighten Up Banana Powder Creo que hay dos de estos Y había visto Muchas chicas en Instagram Que lo usaban Así que me animé a comprarlo Es súper económico Como les digo Y ilumina un poco la piel No sé si se puede ver Que lo... Como que no sé Da un poquito más de brillo Hice la ceja De un lado Así que Vamos a completar La otra ceja Porque me veo súper rara Para hacer la ceja Usé un lápiz De NYX Que ya lo tengo Hace harto tiempo Se ha achicado un montón De hecho Y es el Eyebrow Powder Pencil Es como tipo lápiz polvo En el tono brunette Y la sellé con un gel De cejas también de NYX Así que vamos a hacer eso Porque si se fijan Esta ceja está muy definida En comparación a la de acá Lo que hago Es simplemente Definir como mi Forma natural Con este lápiz Lo bacán que tiene Es que se difumina súper rico Como que no queda tan marcado Los trazos Si uno le pasa un gupillón encima Viene con su Como brochita Aquí atrás Pero la verdad Es que como llevo Harto rato usándolo Está súper sucia Y no sirve de mucho Así que voy a usar Otra de otro De una brota Siempre grabo Con dos baterías Porque una igual Se demora En como maquillarse Especialmente en cámara Y no puedo encontrar La otra Me da mucha rabia Por eso tuve que ir A cargar un ratito Esta Mientras avanzaba Porque si no No voy a alcanzar A terminar mi maquillaje Antes de ir a trabajar Y espero que ahora Me alcance a terminar Lo que falta Y lo que hago Para definir un poco más El inicio Es tomar un gel Con color Este es de NYX Es el Tinted Brow Mascara De hecho cuando quiero Mi ceja natural Le uso solo esto O el Give Me Raw De Benefit Y lo que hago con esto Es maquillar Los pelitos hacia arriba Y luego todo hacia el lado Entonces las deja Mucho más definidas No sé si me quedaron Las cejas Exactamente iguales Esta siempre se ve Como más marcada Porque me llega más luz De este lado Pero las vamos a dejar así Porque las cejas No son iguales No son gemelas Sí, no son gemelas No son hermanas No sé cómo se les dice Son primas También son parentes lejanos Voy a tomar Break Away De la paleta Born to Run Con una brocha limpia Y voy a iluminar Un poco El arco De la ceja Y también un poquito Para terminar El maquillaje de ojos Voy a tomar Un lápiz Podrían usar La misma sombra Que uso arriba Pero a mí este lápiz Me dura más Es un lápiz De NARS En un tono verde Muy similar Al de la sombra Y se llama Larger Than Life Y lo que hago Es maquillar abajo Es muy lindo Y es muy duradero Y con una brocha chiquitita Que estas son Estas de Essence Que me encanta Y es súper barato también Lo voy a difuminar Y tratar de deslizar Un poco En la línea de agua Usa uno de mis delineadores favoritos Que son los que más me duran Los Long Lasting Eye Pencil 24 horas De Essence Este es el tono nude Y es retráctil Y maquillo adentro Porque siento que Así me agranda el ojo Y estoy usando dos máscaras Para las pestañas superiores La de Maybelline Total Temptation En Waterproof Que me las deja Como ven acá Igual no se nota mucho Pero en Instagram Subí una foto Como se ve un lado Y como se ve el otro Sin máscara Y me gusta combinar Esa máscara Porque siempre Las ando mezclando Con la de Catrice Las Lashes to Kill Pro También Waterproof 24 horas Para terminar el maquillaje Cosas que ya hice Al otro lado Voy a aplicar Un poquito de contorno Estoy usando la paleta De Anastasia La misma que usé al principio Y lo voy a aplicar Aquí en mis mejillas Un poco al lado De la nariz Y acá en el mentón De rubor Voy a usar una de NYX Que es este Ombre Blatch Es bien intimidante Porque es super power Es naranjo Pero si uno aplica Muy poquito Queda bonito Pero de verdad Es muy poquito Anda Con suerte de tocar Porque es muy pigmentado Miren Es muy power Y tomo una brocha limpia Si no voy a quedar Como ping pong Y Voy a usar la misma sombra Breakaway Que usé para iluminar Acá arriba Pero esta vez Para iluminar un poco El rostro No quiero algo tan exagerado Un iluminador Dentro de todo sutil Para los labios Utilicé una combinación Bien simple La verdad es que Les voy a mostrar Los colores Más que nada Estoy usando Toasty Mate De Colourpop Que es un color Muy muy nude Por eso La idea es que se vean Más los ojitos En este caso Y arriba Le puse un poquito De gloss Que es el Black Talk De Urban Decay El Hi-Fi Shine Como para darle Otra textura Pero la verdad Es que podrían poner Bueno, voy a lo oscuro Igual con este look Si quisiera Así que Oli Otra vez Sí Como les contaba En un principio Tampoco tenemos otro Espero les haya gustado Este look Ojalá Lo reproduzcan Y si no me siguen Te invito a suscribirte A darle me gusta A este video Y nosotros nos vemos En un próximo Bye